Buen día a todos. Me da gusto saludarles nuevamente en esta columna semanal. Voy a abordar con el título de disección. Esto me vino a la mente porque de repente dicen, a ver, ¿cómo abordo esto que he vivido en estos días? ¿Cómo abordo esto que está sucediendo? Y lo comento, les comento, a partir de diversas interacciones que he tenido con colegas que tienen muchísimo interés en mejorar lo que es su auditoría, su fiscalización, sus revisiones, que traen casos interesantes de investigación, que están en entidades federativas. Y fíjense lo que ha prevalecido. Prevalece en estas entidades, y yo pienso que estas son una muestra de lo que prevalece en todo el país, una corrupción pasiva. No importa que sean del mismo partido o grupo en el poder, porque sus intereses son distintos. Y ahí viene la parte importante de esta disección de las estructuras gubernamentales que quiero compartir con ustedes, en donde lo que hemos visto son órganos putrefactos, malformaciones genéticas que no se han atendido porque no ha querido medicarse. Y entonces, en este sistema circulatorio gubernamental que vemos lento, engrosado, en esas arterias, venas, donde prevalece, no solamente la lentitud y la grasa, dijéramos, en términos un poquito médicos, que me disculpen por favor los médicos y más mis queridos amigos médicos, pero me gustó abordarlo de esta manera. Y lo único que asoma es la piel, la corteza gubernamental, lo que vemos encima, porque si se levanta, prevalecen, allá están abajo, estos órganos disfuncionales, en el fondo. Y en el fondo el mismo esqueleto sigue ahí, fíjense qué interesante, bueno, para mí. Sigue ahí porque no se han subsanado las carencias institucionales vinculadas a esta estrategia anticorrupción. No se ha logrado que órganos vitales, como los tribunales locales, por ejemplo, en el ámbito de la justicia local, los tribunales de justicia administrativa, que es donde se discuten los grandes recursos, las indemnizaciones, grandes temas de evoluciones, que han sido cooptados por familias políticas por años, caminen. Sigue lento, sigue lenta la circulación. Y si ustedes le achacan también, o le agregan, como adherencia, que los organismos o los órganos legislativos, las entidades de fiscalización y de auditoría, están, dijéramos que paralizadas dentro de esta sistematización, necesitaríamos ver cuál sería realmente la estrategia, o sea, qué es lo que se tiene que hacer para subsanar estas carencias que hemos arrastrado y vincular el tronco con la cabeza, el cuello y todos los demás miembros, todos los demás miembros de este cuerpo que es México. Tener una visión general del tórax, de las paredes que lo constituyen, del esqueleto, de sus articulaciones, y que los músculos que rodean los huesos sean fuertes, que se muestre el músculo de la justicia, que seamos implacables contra quienes paralizan, desvían recursos intencionalmente. Entonces, fíjense, yo digo, ¿qué hacemos nuevamente con estos cuerpos inermes? Y más hoy, porque les decía que reflexionaba en muchas situaciones de que quienes tienen la obligación de hacer esta estrategia y coordinación obligada, no como un favor pedido, a ver si me contesta, son fiscalías generales, fiscalías anticorrupción, los cuerpos de policía, seguridad pública local y federal, las contralorías de los estados, la unidad de inteligencia financiera, el SAT. Exacto. ¿Pero qué pasa? Pues pasa que no les da la gana tomar el teléfono o que se creen que son ídolos. No les da la gana responder a requerimientos de información que requieren, a pesar de que es obligación, y olímpicamente ignoran a los propios titulares que intentan hacer bien su labor. Y entonces, pues yo les pregunto a las personas que están a cargo, ¿por qué ya pediste esta información? ¿Ya hiciste esto? ¿Hicimos aquello? ¿Qué te contó? Ni me contestan. Y ni siquiera, o sea, ¿qué se cree alguien, fíjense, que está en un puesto público, ¿qué considera para poder arrogarse ese desprecio a figuras gubernamentales? ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo vamos a empezar para acabar todo esto? Y este desasosiego que de repente llega, como hoy lo expreso y lo comparto con ustedes, pues me hace pensar en las personas, en los funcionarios, funcionarias, que tienen ganas de que caminen sus actividades, sus auditorías, y cuando van a ver al jefe reciben maltratos, cuando van a ver a quien tienen que ayudarles, amenazas veladas de daño a la integridad. Y no solamente esto, agréguenle la misoginia y desprecio a la mujer como figura de poder, y tengo muchísimos ejemplos, muchísimos, ¿qué hay que hacer ya? ¿Cómo empezar? Y entonces también viene el otro tema. Bueno, ya sabemos que no ha funcionado, no sabemos que este cuerpo carece de esta, de estos, está paralizado todos estos órganos, y que necesitamos realmente revivirlo, revivirlo y subsanarlo todo aquello que ha fallado, y que no es algo complicado, simple y sencillamente hay que iniciarlo. Y la pregunta obligada es ¿cómo iniciamos? Bueno, pues ¿cómo iniciamos? Cada quien tiene que iniciar de manera conjunta, hacer lo que le corresponde, aparatos que deben actuar, ya quitarse la represalia, las persecuciones, fíjense cuántos estados de la República no están paralizados, porque el Congreso que debe actuar tiene al fiscal acotado, el fiscal que debe actuar tiene controlado al de fiscalización, las contralorías pertenecen al del gobierno. Bueno, simple y sencillamente así se ha ido la mayor parte del sexo. Y mientras tanto, los ciudadanos, todos nosotros de a pie, esperando justicia, esperando una sacudida, que este cuerpo de repente se levante fuerte, grande, unido, y que todo lo que se mueva sea coordinación. Y entonces necesitamos una coordinación olímpica, necesitamos un ejercicio fuerte de poder. Y necesitamos, fíjense, algo bien importante, que cada integrante entienda y asuma que a las personas que llevan a trabajar con ellos, tienen que responder por ellos, que no pueden estar pensando únicamente en tener como un efecto de corrupción piramidal, que es un esquema de la pirámide muy conocido, que se sumen para llevar a personas y que cada quien vaya construyendo su pirámide para dejar abajo a que paguen las consecuencias los que están invitando con engaños a llevar a dos personas más, un efecto de fraude piramidal, corrupción piramidal. Entonces lo que necesitamos es gente ética, gente que quiera hacer las cosas y que sí respondan. Yo no puedo decir cómo ahora. Yo digo, no, es que yo no sabía, lo pusieron. Yo creo que no. Y fíjense, en el nombramiento del gabinete que fue este jueves pasado, vemos, a mí me agrada que hay las personas que ya tienen experiencia de este sexenio, de todo lo que no hicieron. Fíjense, mismas que van a repetir encargos distintos, pero saben que no hicieron y saben lo que se puede hacer y lo que se debe hacer. Entonces ya menos disculpas tenemos. Ahora bien, me quedé pensando, en lugar de estar desacreditando a las mujeres, tratándolas con desprecio, porque lo he visto y la verdad me indigna como mujer, como exfuncionario, como humano, pues. O sea, estamos hablando de que no queremos maltratos y nosotros somos vehículos para eso. Eso es indignante, indignante. Tenemos que creer en las personas, pero más que eso, no tenemos el derecho de insultar. Y déjenme decirles algo relevante. Yo me quedé pensando que los candidatos anteriores que querían acceder a ser presidentes de este país, todos dijeron, todos, los recuerdo que traían una superestrategia de seguridad única. ¿Dónde están? Ya la presentaron, ya la sumaron a los que ganaron, al equipo en el poder. Yo quisiera oírla como ciudadana, porque de alguna manera tenían grupos, gente que confiaban en ellos. ¿Dónde están? En lugar de estar tratando de desacreditarnos y hablar que si el expediente, que si de dónde viene. La verdad, infantilismo, sí, cuestiones muy vergonzosas. Es aceptar que va a haber una nueva presidenta que se eligió por una mayoría determinante y que lo que sí tenemos que exigir a ella en el plano de su actuación, pero también a las entidades, es que los gobernadores, gobernadoras, que van a responder a ese mismo partido, entiendan la mística, la mística y que ya no queremos tener lo mismo. Que entiendan que es un solo objetivo y que eso es lo que estamos esperando, por lo menos eso es lo que nos prometieron. Bueno, yo quiero eso. Quiero que se mediquen, que tomen sus medicamentos, quiero que se una y que este cuerpo viva. Y yo creo que lo queremos todos. Pero si cada quien empieza a jalar agua a su molino, yo sí creo que tendríamos que no tener ni tantita piedad. Y eso espero la verdad. Porque no quiero volver a ver y yo creo que nadie más, y lo digo como ciudadana, con voz ciudadana, que quienes paguen el pato y estén en la cárcel son aquellos a quienes engañaron estos fraude pirámide. Personas que, sin ninguna justificación, por cierto, pero no con ese nivel de conciencia, fregaron el patrimonio, nos dieron en la torre muchas cosas y que por eso hemos dejado de creer en el gobierno. Entonces, yo sí espero eso y no hay otra manera que hacerlo unidos contra la corrupción. Muy buen domingo. ¡Gracias!